Música Gracias por continuar con nosotros, recuerden estamos en su programa Camino Sin Fronteras y el día de hoy estamos haciendo un análisis acerca de la risa encaminado sobre todo hacia lo que es el yoga de la risa como una terapia que nos va a ayudar a eliminar el estrés. Muy bien, estamos aquí repito con nuestro amigo Omar Espinosa Vázquez, él es líder en yoga de la risa y hace un momento antes de irnos a nuestro espacio comercial hablábamos sobre el origen del yoga de la risa. Ahora, una pregunta más, en Puebla que tengo yo la percepción de que es una sociedad bastante reprimida, represiva e intolerante, yo lo menciono porque esa ha sido mi vivencia. Ha habido muchas ocasiones en las que las personas por verme vestido con mis hábitos, no solo deberían reírse, al contrario, son muy agresivos, muy burlones, pero no porque se estén riendo, sino porque les crea mucho conflicto y hace ruido en la sociedad a una religión diferente, ¿no? Entonces, aquí en Puebla, concretamente, ¿cómo consideras que ha sido aceptado? Aún no está afianzada en eso, entonces falta aceptación, falta que la gente se dé la oportunidad de conocer yoga de la risa, porque hay gente que todavía no, o sea, medio escuchan o medio supieron en la tele, en algún medio, pero nunca lo tomaron o nunca lo han experimentado. Entonces, ahorita tu servidor está en esa labor de moverse, de buscar, de dejar a la gente, de abrir caminos para el yoga de la risa. ¿Hay otro grupo? Hay otro grupo, la verdad, no sé decirte, sé por voces, por gente que ha comentado, que hay otro lado, creo que en Cholula, me parece, que hacen yoga de la risa, no estoy, es lo único que sé o el único conocimiento que tengo en ese aspecto. De ahí en fuera, creo que nosotros, espacio ser integral y la gente que va, porque nosotros también tenemos el espacio para que la gente se certifique con nosotros, entonces, ese es el único, los únicos, digamos, dos lados que conozco donde hay risa. ¿Nos puedes dar tu teléfono para que te contacten nuestros amigos? Claro, mira, nuestro teléfono del espacio es 232-8482, en espacio ser integral, así nos llamamos, así se llama su espacio, el espacio donde tenemos varias actividades, no solo hay yoga de la risa, hay, es un espacio terapéutico, entonces hay terapia individual, hay terapia de pareja, familiar, hay constelaciones, hay diferentes actividades, se hacen talleres, hay conferencias, estamos en constante movimiento para crear actividades para ustedes. ¿Cuál es la dirección? La dirección es 15 Poniente, número 114B, Colonia El Carmen, aquí en el centro, en Puebla. Es decir, que estamos a media calle. Estamos, ajá, estamos a pasos. Por razón, hay ocasiones en que hasta aquí estoy en el programa y se oyen unas risas. Unas carcajadas. Ajá, sí, pero no sé si es nuestro amigo Abel o eres tú dando tu clase. Probablemente pueda ser yo, no estamos tan lejos. Bueno, ok. Ahora, en este caso, a las personas, por ejemplo, ¿en qué les beneficia? Muy bien, sobre los beneficios, el principal y que es por el que a la gente le está llamando la atención, bueno, una de las razones es que disminuye estrés, o sea, la hormona de cortisol disminuye, entonces al reír, pues tú sabes, segrega dopamina, serotonina, hormona de la felicidad, entonces ahí es donde también entra el otro beneficio, que es mejorar tu estado de ánimo o cambiar tu estado de ánimo. Otro beneficio es que facilita las relaciones humanas en el ámbito social y también las relaciones contigo mismo también, porque es mucho trabajo de tu cuerpo, de estar en ese trabajo constante, cuerpo y mente. Entonces, otro beneficio es que mejora tu calidad de sueño, como ya te había platicado. Ayuda a la solot física, porque una sesión de yoga de la risa equivale a una sesión de cualquier actividad física, puede ser pesas, puede ser zumba, pilates, cardio, equivale a lo mismo esta sesión. Recuerdo muy bien mi primera experiencia en yoga de la risa, que de tanto que te ríes, que terminamos al otro día embaradísimos de la plaza. Sí, claro. Entonces es muy interesante como las gentes tenemos el concepto de que para trabajar el abdomen, necesitas estar haciendo lo que te llamas. Entonces, a la gente que le interesa esto de, o que ve también por el lado del cuerpo, de lo físico, sí es cierto, aquí en yoga de la risa tú mueves aproximadamente 400 músculos del cuerpo. Entonces, imagínate, es todavía, digamos, un poco más eficaz que cualquier otra actividad física, porque en las otras actividades pues estimula ciertas zonas del cuerpo. Y aquí es mayormente abdominal y gesticular del rostro. Y por supuesto que en la práctica del yoga de la risa, la risa, por lo tanto, al ser un proceso de desestrés, va a implicar una oxigenación. Exactamente, así es, exacto. Ahora, la primera ocasión que yo tomé el yoga de la risa, me sorprendió mucho porque yo tuve una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, ya después me comentaron cuál fue la razón. La razón era precisamente que había una hiperventilación y por eso venía una crisis. Pero también fue bastante divertido. Claro. Me lo platicaron las personas, ¿no? Que ya una vez que había yo, me había integrado a la dinámica, estaba yo, me seguía riendo, pero me reía porque me había dado una crisis o alguna cosa así. Entonces, fue bastante interesante. Así que, amigos, les recomiendo realmente que asistan a yoga de la risa. Es muy interesante, es una experiencia realmente que nosotros no asociamos con espiritualidad. Exacto. Tenemos la idea de que la espiritualidad es, en primer lugar, religiosidad. Y son dos cosas completamente diferentes. Luego tenemos la idea de que espiritualidad tiene que ser una cosa muy seria, tiene que ser una cosa como muy cuadrada. Cuando lo que necesitamos, entre otras cosas, en la espiritualidad es integrarte a una comunidad, formar parte de y trabajar en beneficio de ellos. Es parte de la visión que yo tengo de la espiritualidad. ¿Sí? ¿Qué piensas de esto? De la espiritualidad, pues yo creo que tiene que ver, como tú dices, es con aprender a manejarte a ti mismo. Puedes creer en un ser superior, en una piedra, en algo material, y ese puede ser tu espiritualidad. Tu espiritualidad está con que hagas con lo que a ti te hace sentir bien, que estés conectado con eso que a ti te hace sentir bien, también, a pesar de que a lo mejor a los demás les guste o no, el chiste es que yo creo en eso, mientras tú hagas algo y estés, y si estar contigo mismo y llorar te hace bien, de la manera que sea orar, porque hay muchas maneras de orar, y eso te hace sentir bien, adelante, ahí está tu, o ese lado espiritual, ahí tú lo puedes obtener. Ahora, se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, así entonces, si los hombres tenemos la capacidad de reírnos, me supongo que Dios también. Claro, sí, este punto que tú mencionabas de que no necesariamente requiere ser algo lineal, algo cuadrado, algo serio, pues no, aquí con yoga de la risa, por lo menos puedes ver que desde otro punto, desde otra percepción, la risa y la vida, sobre todo la vida, que no todo es tan lineal, tan cuadrado, tan chin, es que esto tiene que ser de cierta manera, entonces, ahí es donde los seres humanos cometemos el error, y es donde viene el estrés, vienen, pues los enojos, o vienen las crisis colectivas y las crisis individuales, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto que tú mencionas, eso es como bien atinado, y sí es cierto, ¿no? No todo es tan cuadrado, tan lineal, tan serio. Ahora, yo creo que en ese sentido, uno de los principales efectos que te va a dar el yoga de la risa, quiero que tú me corrijas, es ayudarte a romper muchos paradigmas. Claro, a romper perspectivas, percepciones, entonces, la gente lo ve, desde la primera sesión que la gente toma yoga de la risa, se da cuenta, dicen, chin, tan solo el hecho de, chin, pues olvidé reír, ¿no? Ajá. Hay ejercicios tan simples, es que yoga de la risa, invito, igual vuelvo a invitar a la gente a que tomen yoga de la risa, porque no necesitas de ningún material para hacer yoga de la risa, o sea, no necesitas de hacer comedia, porque bueno, la gente, ajá, ¿y cómo se hace, no? Y bueno, yoga de la risa, en yoga de la risa no necesitas de ningún material, no necesitas de contar chistes tampoco, no necesitas de actuar, es simplemente dejar fluir el cuerpo y darte permiso, darle permiso a tu mente, a tu cuerpo, de trabajar y de ver hasta dónde te lleva. En cuanto a trabajar, me refiero a los ejercicios. Hay ejercicios tan simples como el que tú vayas caminando en la calle y saludes a la gente y te rías. Es raro que alguien haga eso en la calle ahora, ¿no? Este, vienes, ahorita que mencionas esto, lo recordé, alguna vez mi maestro, mi primer maestro de Tai Chi, me decía que tenía yo que aprender a sonreír un poco. Dice, te voy a dejar de tarea que veas en la calle las caras de las personas, ¿no? Y ve cuánto sonríen y vas a darte cuenta por su expresión, si las gentes aman la vida. Y entonces empecé a ubicar, realmente nadie sonríe. Sí, es muy raro. Parece que la vida les pesa y si alguien va riendo, está loco. A mí me ha pasado, fíjate, a mí me ha pasado que igual he hecho ese ejercicio, en algún momento lo hice inconsciente y me he dado cuenta que si raro las personas que sonríen o que ríen o que te regresan esa sonrisa, ¿no? Entonces, y hay gente que lo malinterpreta o lo toma en otro sentido, el que tú le sonrías. Ya la gente está como tan clavada en sus conflictos, en sus problemas, en lo de día a día que se les olvida reír. Y reír es gratis, reír es para todos. Todos podemos reír. Muy bien. Ok, amigos. Espero que vayan entendiendo lo que es la dinámica del yoga de la risa. Volvemos enseguida y esperando que sonrían un poco en esta pausa comercial. ¡Gracias!